Acá está el ascensor. Igual estamos en el primer piso. Inmediatamente el acceso al departamento. Está en muy buen estado. Muy luminoso, son 16 metros cuadrados. Hasta el patio. Saluditas cambiadas. El techo este es rebatible. Es correguizo. Es nuevo, es por el comedato. Está todo hecho nuevo. Este es un ataque eléctrico nuevo. Allá hay conexión de la bardopas, el chufe. Este es el humedor. Tiene la cocina en cuanto a la entrada. Por acá. Y salida ahí al patio. El horno es nuevito a estrenar. Eléctrico. Bajo mesada a estrenar. Todo a estrenar. Alacena. SPAR. La otra alacena. Todo hecho nuevo operable. Muy bien. Acá vamos a la polidistribución este. Que va a haber de completo. Con bañera. También impecable. Los pisos también muy buenos. Todo esto es para acá de apoyo. Este es para el baño y para el dormitorio. Piso de parqué. Águila. Y la ventana que da al patio. Tenemos el propio patio de la baile. Ahí está. Vamos a repasar la cocina. Vamos a abrir el patio. Así lo vemos. Tiene enchufes para la lavarropa. La descarga de lavarropa. Para conectar la maquilera de la alimentación. Esto es lo tanque huevo. Esto es una huevo. Esto es una hueva. Esto es una huevo. Esto va. ¡Gracias!